Si tenemos relaciones diplomáticas, no estamos en guerra. ¿Qué es eso de que estamos en relaciones diplomáticas pero no hay embajador? No, no. Ahora, fíjense en Ucrania y Rusia, están dándose de balazos y destruyéndose uno al otro, bueno, uno más que al otro, pero todavía están conversando. ¿Quién dijo que conversar es hacer un endoso moral a la persona con la que usted está conversando? Jamás. Pero tenemos que mantener relaciones racionales y diplomáticas con todos nuestros vecinos.